¿Cómo lo están pasando? Ya, ¿qué les parece el balón que se ha podido hacer aquí en esta comuna, en este vecindario? ¿Lo oculta, no? Ya, esto es lo que debía comenzar a hacerse todo el tiempo. No solamente celebrar el día de la primavera o cualquier cosa. La idea es que todas las comunidades se empiecen a unir y a hacer este tipo de eventos. Y así la única forma de llamar la atención, no solamente con protesta, ¿les parece? Así que un aplauso para ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo, la Florida! ¡Aviva la Florida! Ya, chiquillos, vamos a comenzar un poquito a contar historias. Mi nombre es Omar Riquelme, soy un cantor popular de aquí, de la Villa O'Higgins. Quiero contar un poquito la historia y vamos a terminar, yo creo que este mes, con cueca, que es lo que nuestro país merece. Así que les voy a contar un poquito la historia. Cuando yo era cabrito chico y a mí me cortaba el pelo, pero no era una persona normal, sino que era un señor que se tomaba unas poquitas de gotitas de alcohol. Y usted sabe que manejar no es bueno consumir alcohol. Imagínese una tijera con una persona con alcohol, que es lo que pasa. Así que vamos a hacer un treinacioncito. Quiero la palma, chiquillos, a celebrar la primavera y a eliminar las fiestas como se debe. ¡Vamos, la palma, vamos, que estén! ¡Voy! 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 Cuando yo era cabro chico, no quería cortarte el pelo, me afirmaba de entretos, caramba, y hasta mi abuelo, me afirmaba de entretos, caramba, y hasta mi abuelo. Te va a creer ya tranquilo, caramba de oro porque hago Así que corta el pido, está llegando mal pelado Cuando yo era caído chico, no quería cortarme el pelado Te va a creer, no se lao, carajo decía mi vieja Con el temo y que palado, te está sangrando la orilla Te va a creer, no se lao, carajo decía mi vieja Te está sangrando la oreja, lo llevo aquí de la silla Tengo frío en la cabeza y no tengo mis patinas Me dejaste, yo acolí a los peluqueros, no he curado ¡Ey! 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 Muchas gracias, muchas gracias vecinos Los queremos invitar a todos en estos días para que podamos expresarnos Y que bueno que el CERVEL se puso de acuerdo y van a hacer el día de las votaciones Y lo van a celebrar justo con mi cumpleaños Así que me gustaría que me acompañaran con esta canción Y invitarlos todos que votemos por lo que tengamos que votar Mientras no nos sigamos equivocando, eso es lo importante Vamos ¡Vamos, la palma que tenemos! ¡Votel, chiquillos voten! voten, voten serán votados Comienzan las elecciones, chiquillos a chufragar Si no punten los señores, dejamos cara pa' reclamar Comienzan las elecciones, chiquillos a chufragar Si no punten los señores, dejamos cara pa' reclamar Cuando se meta la urna, los bancados lleven su voto El inca asume un candidato que no sea como el otro Cuando se meta la urna, los bancados lleven su voto El inca asume un candidato que no sea como el otro La palma, voten, voten, pero cuidado por los que votan Porque si votan y se equivocan, serán votados La palma, chiquillos, eh Voten, chiquillos, voten, pero cuidado por los que votan Porque si votan y se equivocan, serán votados Añadona, chiquillos La, 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 la Serán votados Hay que votar por amarillo, excelente, rojo, mozado, chiquillos Es importante expresar su voto Al empezar la campaña Aparecen los profetas Los futuros salvadores Que cumplan más que promesas Al empezar la campaña Aparecen los profetas Los futuros salvadores Que cumplan más que promesas Que habrá más seguridad Más de esto no estoy seguro Que habrá más iluminación Pero esto lo veo oscuro Que habrá más seguridad Más de esto no estoy seguro Que habrá más iluminación Pero esto lo veo oscuro ¿Sabe la palma, chiquillos? Voten, no voten, pero cuidado Que votan porque si votan Si votan serán votados Voten, no voten, pero cuidado Que votan porque si votan Y si votan serán votados No voten más por descarte Y no por su convicción No como ese pasador Que fue a votar el martes Votemos por la María Que tiene su mente mía Votemos por la Enriqueca Que tiene su mente oferta No voten por su nariz Porque toma mucho vino Ni voten por Julio Mora Que le pega a la señora Mi compadre no ha votado No vieron fuerte el curado Pues se equivocó el camino Y se mete un clandestino Si no tienes tarota No pondré ni una cuestión Voten, no voten, pero cuidado Porque si votan Porque si votan Porque si votan serán votados ¡Voten, no voten, pero cuidado! Que votan porque si votan Y si votan serán votados Muchas gracias, chiquillos Gracias Vamos a hacer una canción Dedicada A la FLOCH Esta es la Asociación De FLOCHO de Chile Del cual yo soy fundador Y presidente Y me estoy presentando A la candidatura Para no hacer nada Así que me gustaría Que si alguien se quiere Inscrebir a mi partido Que venga para acá Pero con la condición Que tiene que traer Licencia médica por tres años Alejandro, ¿se llama? ¿Se escucha la guitarra, chiquillos, no? Sí ¿Se escucha la guitarra? Sí, sí Que vivan los flojos de Chile Que vivan los que no les gusta hacer nada Arriba los cesantes Un saludo para los vagos Los envidios todos Ayer estuve pensando En qué podría trabajar Ayer estuve pensando En qué podría trabajar Así que busqué en el diario Que me pudiera ayudar Así que busqué en el diario Que me pudiera ayudar Bueno, yo buscaba una pelita De gerente, chiquillo O jefe de recursos humanos Pero la verdad Que era muy extensiva La jornada Así que me requieren Apenas firme el contrato El mecánico había pega Pero el sueldo era muy bajo El mecánico había pega Pero el sueldo era muy bajo Y para sacarme la grasa Tendría doble trabajo Y para sacarme la grasa Tendría doble trabajo ¡Ven, colo! Mejor que no 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 ¡Aviva los flojos, chiquillo! ¡Vamos, la palma, que te sienta! ¡Ven, ven! Necesitan a un tíctor Pero para qué quedar mal Necesitan a un tíctor Pero para qué quedar mal Puedo dejarla embarrada Si yo no sé ni pintar Puedo dejarla embarrada Si yo no sé ni pintar Mejor que no Mejor que no Mejor que no Mejor que no De cartero puede ser Trabajaría con esmero De cartero puede ser Trabajaría con esmero Pero me llega de asunto Si me persiguen los perros Pero me llega a dar susto Si no persiguen los perros Y Mejor que no 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 Ya con esta me despido Con la pega nada pasa Ya con esta me despido Con la pega nada pasa Mejor me quedo acostado Calientito aquí en mi casa Mejor que sí Mejor que sí ¡Muchas gracias! Tiene que sentir una cuequita Bueno, vamos a aprovechar Como decía mi colega acá Estamos en septiembre Hay que terminar esto Dándole gracias a la patria Y a todas las raíces que De nuestra cultura y se han cultivado Aunque cuesta muchísimo Como a mí me cuesta, digamos, como cantor popular Néstor, prestame un disco, por favor Prestame nomás, mejor que no Disculpe que no Bueno, chiquillos, yo estoy Como yo le contaba, yo soy un cantor popular De esta comuna Y estoy promocionando mi segundo disco Que se llama Soy un cantor alegre Y estamos trabajando En un trabajo que lleva más de un año ya Así que logramos completar Este mes, precisamente en septiembre Así que Va a estar a la venta Si alguien quiere Nosotros le vamos a hacer una dedicatoria El disco cuesta 4.000 pesos Y la dedicatoria mía Es una UF ¿Ya? Así que para que saquen la cuesta Pero al que me caiga viendo Esto lo voy a regalar ¿Ya? Así que Para ustedes Si quieren escuchar Este es el folclore puro Este es el folclore puro De nuestra propia población Así que Cualquiera persona que quiera Aquí está el disco Para que lo pueda Escuchar y tener los recuerdos ¿Ya? Así que gracias Vamos a cantar una Vamos a cantar una cueca Porque la cueca es Lo que llena todos nuestros corazones Y especialmente a un hombre Que puede llevar 100 días Tomando Fíjese Como una mujer ¿Vale? Eso es amor Eso es amor Eso es amor puro Chiquillos Amor puro Amor puro Amor puro vino ¿Puedes salir a bailar o no? ¿Le puedes subir un poquito? ¿Puedes salir a bailar? Bueno 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 Para mi Para mi Chiquillos Vamos a hacer una cueca brava De las que me gustan a mi De los hombres Que lloran por una mujer De los hombres Que te estaba en tu barbanta Y que les quedé Darse al trago Por una pérdida mujer Así que un saludo Para todos mis amigos Y todavía debe estar chupando por ahí de esa una rama. Caramba, mi morena, llevo cien días tomando, caramba, por la pena, mi negra, y a mí me vino. Caramba, por la pena, mi negra, y a mí me vino. Caramba, mi morena, ¿por qué me paso llorando? El dólar me da rabia y me rabia todo más fino. Caramba, mi morena, llevo cien días tomando, me he tomado hasta el llanto y el agua de los floreros. Aquí es el agua del perro, ¿cómo llegar hasta tanto? Me he tomado hasta el llanto y el agua de los floreros. Llegar hasta tanto, sí, me cero otra botella. Caramba, es mi triste destino, por eso todo, no por ella. Y el mundo es el juanquino, termina en un gran destino. Caracalaca y por tu morena. Caracalaca y por tu más, no por él. Caracalaca y por tu más, no por él. Caracalaca y por tu más, no por ella. O sea, con fe, no sé si me entiendes. Vamos a hacer este coro y lo vamos a ensayar, ¿les parece? Vamos a ensayarlo por lo menos unas 3 horas y después lo cantamos como a las 3 de la tarde. ¿Ya? Vamos a hacer el coro y ustedes me van a ayudar. Ayudar. Y lo vamos a ensayar. Si dicen que no me quieren, solo a mí me duele un poco. Ustedes dicen con poco, ¿les parece? Ya. Vamos a ensayar, vamos. Si dicen que no me quieren, solo a mí me duele un poco. Lo más fue este, pobrecino, lo más fue este. Que poco, hay poco. No. Vamos, vamos a ensayarlo, vamos. Si dicen que no me quieren, solo a mí me duele un poco. Este, pero con más calma, chiquillos. Ahora pere con fea. Ya, chiquilla. Por favor. Con poco. Vamos a comenzar a hacer esta barachita. Esto. Vamos a la pala, chiquillos. A empezar esta primavera con alegría. A terminar la fiesta en España, chiquillos. Esto. Me decías te quiero, pero todo era mentira. No quiero más sufrimientos, no quiero más construidas. Tu engaño era sutil. Yo pongo siempre esperando, cautivo por tu belleza. Mientras yo estaba ahí, gozando. Y no pienses que yo estoy loco, porque de esto yo me río. No pienses que estoy dolido, solo que me duelo. Y no pienses que yo estoy loco, porque de esto yo me río. No pienses que estoy dolido, solo que me duelo. Si dices que no me quieres, solo a mí me duelo un poco. Si dices que no me amas, solo a mí me duele un poco. Aunque eres feliz con otro, solo a mí me duele un poco. Aunque ahora tú estés sufriendo, solo a mí me duele un poco. Ajá, 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 chiquillos, ven, solo a mí me duele un poco de amor. Sufre, sufre por mi pármara, porque eres bármara. Vamos a la palma, chiquillos, cómo suena. Eh, eh. Cuando íbamos pa' la feria, salía siempre callao' Con una mirada seria. El amor había observado, salía hasta con tan pan. Decía pa' tocar tecito. Yo me dormía esperando, te acota y voy despacito. Y no pienses que estoy loco, porque de esto yo me río. No pienses que estoy dolido, solo que me duelo un poco. Y no pienses que yo estoy loco, porque de esto yo me río. No pienses que estoy dolido, solo que me duelo un poco. Si dices que no me quieres, solo a mí me duelo un poco. Si dices que no me amas, solo a mí me duelo un poco. Aunque ven feliz con otro, solo a mí me duelo Aunque ahora no esté sufriendo, solo a mí me duelo Aunque así te duela mucho, solo a mí me duelo Aunque ahora no esté sufriendo, solo a mí me duelo Aunque así te duela mucho, solo a mí me duelo Aunque grite este dolor, solo a mí me duelo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! Bienvenida a la primavera, bienvenida a la hermosura y a las lindas flores que nos vienen a visitar. Hola Natalia. Muchas gracias. Bueno, en estas cuatro horas que voy a estar con ustedes, vecinos, vamos a traer las colaciones, los almuerzos para acá, para la plaza. Así que quiero darle muchas gracias a Aurora por invitarme a este evento. Muchas gracias a ti por venir a compartir con nuestro vecino, así que un aplauso para el vecino. Bueno, ya chiquillos, yo para despedirme también les quiero cantar las últimas 60 canciones en donde vamos a compartir con ustedes. Soy un cantor popular hijo del Canto Nuevo, nacido de Galetas, de los ríos, de los cerros, pero yo no vengo del sur, tierra de los primeros, ni de la región de Magallanes donde cantan los sabrientes. Tampoco soy de la tierra de Copihue, del Maño, la Araucaria, ni de Osorno, ni Yaquibue, esas lindas tierras agrarias. Tampoco nací en Chillán, donde la señora Parra nació cantando en la suciera muy sencilla en su guitarra. Ni soy del norte, donde la eterna primavera de la Sábado a los Niños, en los versos de Gabriela. Si no yo soy, si no yo soy de todos los lugares, de mi linda tierra amada donde brotan los cantares, porque el cantor nace, nace en cada verso creado. Que va saliendo a su guitarra con el muerto, o maldese, o mal buracito de quien me o yo les quiero saludar. Soy hijo de todos los versos, por tanto un cantor popular. Muchas gracias, y les doy las gracias por la invitación, chiquillos. Así que, nos veremos la oportunidad, y muy amable. Gracias. 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 Gracias.